Una de las anécdotas de ese viaje de nosotros fue estando en Río de Janeiro, a Fabio le gustaba mucho la noche y nos acompañaba un amigo también callejero. Yo, poco tímido en ese sentido, es decir, en esas grandes urbes me da un poquito de temor meterme en vainas, en lugares y en recovecos que no conozco y me concentré temprano. Fabio, como de costumbre, se perfumó, se echó la loción esa que él se echaba, que decía que le traía suerte y el otro amigo, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Lo que era alguien de San Andrés. Sí, un amigo que él tenía de San Andrés. El apellido Romero creo que era. El apellido Romero, creo que él murió, ¿no? No sé, hace años no sé. Bueno, en todo caso, yo me quedé dormido en mi habitación y como a las 3 de la mañana sentí un ruido muy particular y en un medio no le paré bola y traté de seguir durmiendo pero ya el ruido cada vez lo sentí más cercano y me llegó un olor extraño. El señor Fabio Poveda Márquez, como para no olvidar aquel día, había contratado a una joven de esas callejeras nocturnas, muy baratas, muy baratas por cierto, y la joven la llevó allá a la habitación donde yo estaba, la desnudó, la muchacha se ha montado en mi cama y se quedó de pie, de tal manera que cuando yo abrí los ojos vi fue como un matorral. Y dije, Dios mío, el demonio. Y la foto. Yo no había visto a una persona reírse tanto de manera tan divertida como Fabio Poveda. No existían los celulares en esa época. Menos mal. No existían. No, él tenía una cámara fotográfica profesional que era la que él llevaba. Sí, pero no hubo video. No, no, video no hubo, claro. Bueno, eso como por darles a ustedes un poquito allí para quitarle un poquito la monotonía de pronto a la historia. ¿Cuántas de los ítems que están considerados por jugador? ¿Cuántos son? ¿Y cómo se llama cada ítem? ¿Está la aceleración? No, léelo como están ahí, en el orden de ahí. Por favor, hámese de gran favor. Léelo con el orden que está ahí. Pero esto es una información que maneja alguien externo de los equipos. Tú no sabes la palabra. Ya sé cuál es el disfraz para los próximos carnavales. Vamos a sacarle una carroza. Pero tú lo ves que en la canción del Checo Acosta con el Fantasma lo dice. ¿Que mi mujer quiere que le dé la clave? Nada, chateo, chateo. Esto es una cosa porque la información que hay en un celular tiene que ser unipersonal. Si alguien, aunque sea tu esposa, utiliza algo de lo que tú tienes ahí, es ilegal. Puedes demandar. ¿Tú le tienes clave al celular? No, no, yo lo tengo libre, free. ¿No tienes nada que ocultar? No. Si no tienes nada que ocultar. No, yo tengo librecito. Eso lo puedo dejar en la mesa de la casa tranquilamente. Ah, bueno. Yo te creo. Facilito. Trata de acordarte porque yo no tengo tiempo. Tengo que entrar aquí. Guti, no saben llevar el fusil a la guerra. Pero a ver, pero... No, que me faltaron las balas. Pero a ver, pero eso... Sí, en el ejército, Guti, ¿sabes lo que le ocurre a uno en el ejército cuando uno llega? Y le va a pasar el oficial, le va a pasar revista al armamento. Y lo empieza así y tal y hace que... Pues ya lo vio que estaba sucio, que no, no, porque el fusil hay que tenerlo... Limpiecito. Y entonces empieza... Y dice, pero mierda, y entonces se le traba, él lo traba, pero... ¿Tú sabes lo que hubiera pasado si estábamos en una guerra? Están listos. Te asan tratando de destrabar el fusil. Claro que no le vaya a pasar. Vaya, dale una vuelta allá a la rotonda por la derecha. ¡Mar! Urgente, ya que está ahí corriendo. No es que a veces pasa, señorita, usted tiene todo anotado lo que vamos a hacer hoy. Sí, ¿cómo no, doctor? ¿Y dónde lo anotó? Es que no recuerdo. Y entonces se le perdió la agenda. Madurana ha dicho, porque él siempre dijo, perder para conocer no es perder. Él dice que ahora aprendió mucho. Entre otras cosas, nuevo vocabulario. Y conoció la palabra payola. Ah, que no la conocía. Para nosotros, para mí aquí en este equipo, la payola es la que... Los cinco guineos que traen. Los cinco guineos cuando quiere, para él no es un artista y tal, nos trae cinco guineos. Esa es una payola que yo recibo con gusto, además. Pero solo el terror. Pero solo el terror. Sí. Esa es una payola que yo le acepto al terror. Y por eso los artistas que vienen aquí, ¿quién puede llegar? El terror, ¿eh? Seguirá el terror. Cuando yo lo veo que viene con su bolsita. Hay artista a la vista. Dice, viene un artista detrás del terror. Preciso. Hay un artista, pero que no trajo a payola. Porque es que es una payola con aroma y con amor. Y tú sientes que hay un cariño, hay un respeto, hay una vaina bacana. Una payola fit. Una payola esa. Ok. Entonces, cuando Maturana dice la payola, el presidente del equipo dice, el doctor Maturana quiere decir que es que hay periodistas que hay que pagarles para que escriban o digan cosas. Es más, tienen su tarifa. ¿Cómo lo quieres? ¿Editorializado? ¿O lo quieres gritado? Y el horario. Y el horario. Ah, depende del horario. Y quieres que lo repitan, tiene podcast y todo. El nombre es Tulio. Es un paquete. Tulio Mario Castrillón, que se llama el presidente del Once Caldas, dice, o dijo, según parece es un término que se utiliza cuando algunas personas por intereses personales pagan o dan dádivas a periodistas para que presionen o se favorezca o deforezca jugadores. Según él, hay gente que le paga a periodistas en Manizales para estar en nuestra contra y por ende en contra del proceso que empezamos con él, sostuvo el dirigente. Él, Maturana dijo a todo nivel, esa es la payola, a todo nivel. Es más, en algún momento dijo, se lo dijo al bolillo Gómez, le dijo, ojo que van a quererte hacer la alineación allá en el escritorio de los periodistas. Y eso se volvió costumbre porque los mafiosos mandaban a los periodistas. Un amigo mío periodista me llamó un día, a ver, estamos aquí en Atenas, te estás perdiendo. Eche, ¿qué te pasa a ti, loco? Joder, déjame aquí porque yo siempre temía, es más, alguna vez estuve en el Toro Negro invitado por mi amigo Rafa allá, que era de los Rodríguez y yo sentía que iba a haber una metralleta y que iban a pasar unos con esas películas de Chicago, ¿te acuerdas? Que pasaban los mafios con metralletas, y yo sentía, cuando sentía una bala me jodió. Porque la situación estaba tan difícil en esa época que podía, ¿verdad? Pablo Escobar le contestaba el cartel y eran explosiones y edificios, ¿tú sabes lo que eso significó en su momento dado? Y esa violencia también alcanzó el verbo periodístico, por insospechadas sumas de dinero. Eso quedó instituido y hay periodistas que como el técnico no le funcione con los jugadores que ellos quieren promover, ellos han dejado de recibir un billete. Sí, pero eso es una forma como de extorsión, ¿no? Pero es un delito. Ahora vamos a analizar eso, porque cuando las vainas se vuelven costumbre ya no es ni delito. Se normaliza el pecado, como decían. El pecado está institucionalizado. Eso es normal, eso es normal. Eso es normal. De eso vamos a hablar más adelante. Y resulta que Maturana dijo, pero él sabía que existía el engrase, como le dicen en Bogotá, pero la payola es un hombre que se acuñó alrededor del billete que se mueve alrededor de la música. A eso le llamaron payola, ¿te acuerdas qué? El Pipe, el que viene aquí, el ponderó la payola. La payola es un ahorro. Él dijo, eso es un ahorro que uno va guardando para comprar a casa. Y ya la compró. Bueno, yo no me meto en esa engrase de cada quien. La payola es un ahorro. Bueno, yo no me meto en esa engrase de cada quien. Bueno, yo no me meto en esa engrase de cada quien. Bueno, yo no me meto en esa engrase de cada quien.